¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os enseño a hacer este delicioso brownie a la taza en tan solo 2 minutos. Os daré todas las medidas en cucharadas y tenéis la lista con los ingredientes en pantalla y en la cajita de información. ¡Empezamos! En una taza añadiremos un huevo y lo batiremos. Una vez esté bien batido, le añadiremos 2 cucharadas de leche y seguiremos mezclando. Después añadiremos una cucharada de aceite. Ahora pasaremos a añadir los ingredientes secos. Agregaremos 3 cucharadas de azúcar. Yo utilicé azúcar moreno, pero vosotros podéis utilizar cualquier azúcar que tengáis en casa. Una vez se haya disuelto el azúcar en la mezcla, toca añadir 3 cucharadas de harina. Y después 3 cucharadas de cacao en polvo. Y ya tenemos todos los ingredientes. Ahora es momento de mezclar durante unos segundos con mucha intensidad hasta que se disuelva todo por completo. Una vez terminado este paso, ya podremos meter nuestra taza en el microondas durante 2 minutos. Y ya tenemos nuestro brownie de chocolate. ¿Habéis visto qué fácil y qué rápido? No os podéis imaginar lo bueno que estaba, así que no podéis tardar mucho en hacerlo. Os prometo que no os arrepentiréis. Además, os dejo por aquí arriba otros vídeos de postres sin horno, que también son súper fáciles de hacer. Si quieres seguir aprendiendo a hacer postres fáciles y rápidos, no olvides suscribirte al canal, donde encontrarás nuevas recetas cada mes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!